Y si tenemos que hablar del festival y son ellos, Juana y Miguel, Juana Chazarreta, Miguel Rux, almas del festival, por la Peña del Cielito y por la DOT, hay que decirlo. Bienvenidos, ¿cómo les va? Muy bien. Lo vamos a explotar un poquito en estos días, ya desde la semana pasada, porque estamos, nada, empezando la semana del festival. ¿Cómo están? ¿Cómo vienen? ¿Cómo llegan? Ya estamos, o sea... Prendiendo velas. Hay buen clima, ¿se augura buen clima? Sí, ya miramos el clima. Ay, deben estar con eso. Noches lindas, sí, no muy acaloradas, pero lindas noches, 14, 15 grados, está bueno. Sí, claro, para Tandil está barba. O sea, vamos a tener clima ideal, música ideal, comida ideal, ¿qué más podemos hacer? ¿Qué más? Entrada gratuita. Entrada gratuita, que la gente vaya a disfrutar realmente. Qué maravilla, qué maravilla. Bueno, ¿el ballet cómo se está preparando? Bueno, tenemos, entre todos los valés, son más o menos 120 bailarines, porque van a bailar de los más chiquititos, preinfantil, infantil, prejuvenil, juvenil, ballet mayor, ballet de adultos, sí, yo creo que son entre 120 y 140 bailarines que van a ir actuando en las distintas jornadas, junto a un montón de artistas locales, que quiero agradecer la predisposición para actuar. Mucha gente que viene del interior también a cantar, no los quiero nombrar porque me voy a olvidar de algunos, me voy a quedar mal. Pero todos quieren estar. Todos quienes están han quedado más de 20 o 25 grupos en lista de espera, por si hay algún espacio, pero bueno, la programación tiene un tiempo determinado. ¿Qué arranca? ¿Qué hora? A las 20 horas, y bueno, el escenario mayor va a ser hasta las 21, hasta las 1 y media de la mañana, más o menos. A partir de ahí se habilita el patio de comidas con una guitarreada, para aquellos que se quieran quedar guitarreando en el patio de comidas, y degustando algún choripano, algún sagui de bondiola, y tomando alguna cerveza o vino. Sí, el año pasado incorporamos ese patio de comidas, que realmente fue muy exitoso, porque incluso mucha juventud que le gusta quedarse guitarreando, y es parte del folclore, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Bueno, y los artistas, que realmente es un lujo. Sí, la verdad que sí. También vienen los chazas el viernes, después de... No son mis parientes ellos. No, 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 no. Claro. No tengo más de un folclore. Ah, no, 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 no. Ana, Ana, fuiste mi alumna, vos cantabas lindo. Canto, sí, pero me falta mucho para llegar a ser un chazas. No son heches, pero bueno. Bueno, van a estar... Los heches podrían ser. Va a haber, bueno, el cierre de Chango Espaciú, que por lo que vi en las redes sociales, que la otra vez estuvo en Cosquín, la rompió. Ay, sí. ¿Dónde está? La rompió. Sí, realmente. Chango está teniendo... Así que vamos a tener unas muy lindas jornadas, muy lindas jornadas, también de los artistas locales y regionales, ¿no? Porque también ellos tienen la posibilidad de expresar su arte en un escenario donde todas las noches tienen asegurados 3.000, 4.000 espectadores, que también, digamos, es un mimo para aquel que está empezando, que le gusta, que le pone garra al folclore y demás, y tienen la posibilidad de expresarse en ese escenario. Yo creo que es beneficioso para todos. Totalmente. En este marco, bueno, el salame. No. El salame. Me contaba Miguel antes de arrancar la nota, que lo llaman de las radios de Buenos Aires, porque, claro, dicen, o sea, que el salame sería más alto que el obelisco. Claro. Si lo pones en... Te digo que eso es un atractivo, están todos como los. Seguro. Sí, sí. Sí, ese es el gancho. Encontraron el gancho espectacular. Claro, la gente está como a la expectativa. Nos sorprendió. A mí me sorprende realmente, porque uno trabaja todos los días de esto, ¿no? Entonces, como que nada, no llama la atención, porque en realidad, ya te digo, la actividad diaria es como que te duerme en eso. Y cuando hemos ido tanto a Pinamar como este sábado, que hicimos una intervención con un salame de 6 metros en la peatonal. ¿Cómo le fue? Fantástico. La gente se empieza a sacar fotos y se asombra de 6 metros. Acá en Tandil. Sí. En la peatonal de 9 de julio. Ajá. Y gente que te dice, sí, porque estuvimos el año pasado, yo, vamos todos, tienen que ir todas a ser hinchadas, vamos que este año vamos por más. Y no es como se copa la gente. Y a mí me sorprende eso, porque yo digo, claro, no es algo que ven todos los días. Claro. Uno lo ve en la diaria, pero ellos no. Y la verdad que a mí me da una grata sorpresa, digamos, que la gente se siga sorprendiendo de esas cosas. Claro. Los periodistas en Buenos Aires le preguntan a mi hija, ¿es verdad eso? No es salame. Porque como que queda como, ¿es verdad que van a hacerlo? Sí. No lo pueden creer. Sí, hemos tenido salidas en todos los medios nacionales, en Clarín, Perfil. Y sí. Y los comentarios también. Yo en uno de los viernes hice una acotación y mucha gente valora el trabajo de esto, del esfuerzo de una economía regional, demostrar a través de un producto todo lo que hay detrás y delante de ese producto, cómo se conforma, cómo es el desarrollo. Entonces, qué sé yo, uno se siente, la verdad, gratificado. Además hay algo que hay que decirlo, parece una pavada, pero ese salame más largo se hace con la misma calidad que se hace cada dot, cada salame de denominación, de origen que compramos en cualquier lado, de Tandil y en muchos lugares del país, de las distintas marcas. Bueno, ya tener una denominación de origen, ya son pocos los productos que pueden tener una denominación de origen. Se hacen, esos metros, se hacen con la misma calidad. Claro, el Roquefort, el Champagne. El Champagne, el Queso Cabrales en España. Claro. Sí, sí, sí. Totalmente. La raíz. Pero bueno, para nosotros es muy lindo, ya te digo. Y realmente lo que ve la gente también es la gente, es Tarte, porque eso es lo que hace la denominación de origen. La gente que reconoce el producto, el mercado que reconoce la calidad, la historia del lugar, el clima del lugar. Y todo está presente esa noche ahí, en el escenario. Entonces, la verdad que somos unos oportunados de que nosotros, si bien vivimos de esto, en realidad es algo que se devuelve y parte de la devolución que le hacemos a la sociedad es hacer esta fiesta. Qué linda. Y esta comunión con la Peña del Cielito, que desde hace tantos años viene trabajando, que yo no me canso de decirlo, digo, con familia, gente que van a donar, solo por la pasión del folclore, del baile, de la música, eso es maravilloso. Sí, seguro, el amor a la institución y a través de la institución el amor a la fiesta que nos representa. Y pensamos que también ya prácticamente la ciudad lo tomó como una fiesta propia, que lo está esperando, la disfruta, y el hecho de poder hacerla con entrada libre y gratuita es lo que también le da un realce para que todos lo puedan disfrutar. Totalmente. Bueno, mañana vamos a seguir hablando del festival, estaba viendo la agenda acá. Mañana, si no me equivoco, espera, espera, quiero ver quién está mañana. Creo que, porque vienen tantos artistas, vamos a ir teniendo distintas comunicaciones telefónicas con los distintos artistas que vienen. Ah, bien. Así que si todo está bien, en principio debería estar bien internet para poder nosotros chequear la agenda normalmente, en principio. Eso siempre pasa, Claudia. Siempre pasa. Sí, mañana estaríamos charlando, esperá, esperá. ¿Con Hugo Varela? Vamos a hablar con Hugo Varela en la semana. Vamos a estar hablando con... ¿Con el Chango? El Chango Espacio. Sí. Si los representantes no disponen, lo contrario. Sí. Vamos a ir charlando con los distintos, con Lele también, creo que vamos a estar hablando un día de estos. Sí, para hablar. Así que, bueno, será parte de lo que tendremos durante todos estos días. Muy bien. Está bueno tenerlo porque nosotros tenemos la expectativa de ellos y ellos deben tener alguna expectativa de respecto del festival. Deben que escuchar otra campana. Claro. Diga, es verdad que va tanta gente. Claro. Es verdad que la entrada libre y gratuita. El marco es único. Ahora, ustedes nos defienden. No, no, no. No, no, la fiesta es como... Es nuestra. Vamos. Vamos a olvidar. Eso, quedate tranquila. Gracias a los dos, los vamos a molestar de nuevo. ¿Por qué no se traen algún día de esta semana? No te digo el salame del obelisco, pero... Qué peligreño que estás. Un salame en sí, un salame... Sí, el jueves vamos a venir... Sí. Vamos a venir a hablar de lo que fue la producción del salame en sí, con gente que estuvo en la parte de producción y ahí vamos a traer un... Un salame... Una pequeña muestra de lo que vamos a degustar el sábado. Sí, la muestra... La pequeña muestra... Pero lo que pasa es que la pequeña muestra de ella capaz que mide un metro. Sí, bueno, Juana es así. Claro. Juana es así, todo a lo grande. Una pequeña muestra. Ahí te trae un salame de un metro. Todo a lo grande. Y bueno, Juana, ¿se necesitan voluntarios o ya los tienen para trasladar el salame? Este año cambiamos la metodología porque ya la tabla que veníamos haciendo, no, con los metros que va a tener, como que no entramos adentro de la tabla para medirla. ¿Y cómo las...? Se hagan un sistema como de parrillas móviles, como si fuera un biombo, donde va a estar ahí de manera vertical para poder medirlo sin necesidad de tener que estar adentro de la tabla. Claro, bueno, es complicado. No, lo vamos a tener que bajar con gente. Sí, si alguno quiere participar de este evento... Ojo, tiene una capacitación de 12 horas para... No, es un chiste. Es un chiste, es un chiste. Bueno, no, pero vos te reís. Pero viene uno distraído. Se trofeció. Se rompió el salame. Lo digo por eso. Lo menos que le decís el salame. Lo menos. Hay que saber bajar ese del camión frigorífico, bajar el salame. Sí. No, otros años hemos tenido voluntarios a los cuales agradecemos. Y este año, sí, ya van varios que me han ido preguntando. Se dirigen a la página de Facebook del Consejo de la Denominación del Salame de Tandil. Y se postula. Y ahí generan, claro, el que quiera... Que se sienta en condiciones. Sí. Porque no queda feo decir que se sienta un salame que vaya. No, queda feo. ¿Vos lo llevaste alguna vez, salame? ¿Pudiste? No, no, no. No, esta siempre... Lo espero, lo espero que me gusta verlo. ¿No es cierto que una vez fuiste, digamos, te deberías haber llevado un pedazo del salame y te lo comieron los perros? Sí, es cierto. Te lo comieron. Es cierto, ¿eh? Se guardó, claro. Este, uno de los que malaburan, Miguel, este pedazo del salame, Miguel, es para vos, le dijeron. Ah. Es para vos. Y él tenía que seguir trabajando. Claro, porque no para, aparte. El salame lo dejó en un determinado lugar y los perros lo encontraron. Sí, lo dejamos en la carpa que tenemos en la cantina y después lo encontramos todo mordido. ¡Ay, no me muero, me muero! No, no, hasta ahora lo vamos a resguardar bien. Por favor. La presión de los perros. Claro. Nosotros tenemos la costumbre de, en devolución, habernos permitido participar del Festival de la Sierra, el primer corte de salame es un reconocimiento a la teña. Claro. Entonces, bueno, pero ahí en el momento, como que estamos todos corriendo... Llevaste el pan bajo el brazo y comételo en el momento. No, fue el antiguo, fue el antiguo, fue el antiguo, fue el antiguo, fue el antiguo. Chicos, muchas gracias, ¿eh? Y ahí estaremos, jueves, viernes, sábado y domingo, este gran festival.